Bueno, Rosana, ahora enseguida vamos con una prescripción, como se decía y tal. Y luego entramos en materia con la República de los Tontos, que vamos a tener que hacer la Confederación de Repúblicas Idióticas. O sea, es que el número de estúpidos aumenta de forma geométrica, o sea, tremendo. Bueno, Raúl, enhorabuena por el trabajo que no ha hecho más que empezar de Libertad Digital destapando toda la corrupción de Aragón. Gracias, sí, es... Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo, o sea, desde la cabeza, desde la cúpula del gobierno autonómico hasta el último concejal del último ayuntamiento, metidos en un tinglao de corrupción que destroza a los pueblos. Ahora, que son las fiestas, se lo contaba antes a Sara, la gente ya ha empezado a no hablarse. Eso acabará en peleas, con cuatro copas o doce, un día, en vez de un encierro, encerrarán a uno de un bando o de otro, porque ahora ya es pueblo contra pueblo y dentro del pueblo peleas. Tú lo que quieres es corromperla, tal, tú llevártelo crudo. Tú quieres hundir al pueblo, soy tu padre, que todos sabemos cómo era. Mi padre, no te metas con mi padre, ya está. Es que es además sin corrupción, sin disimulo. Sí, desesperado. Porque los consejeros que pasan del gobierno a empresas concesionarias, es una cosa asombrosa. Fíjate, eso es para que veas, Paco Maruenda, que Cataluña ha sido un modelo. Sí, un modelo. Un modelo. Pero que en Aragón, cuando se han puesto... Se pone, ¿no? Hombre, pero vamos. Ahora, es terrible porque esto de que se crean empresas políticas, cuyo fin es coger concesiones políticas de negocios, que luego traspasan a cambio de un pelotazo, que no son empresas. Y es que con esto de la emergencia climática, eso lo justifica todo. Te da como una pátina de impunidad y puedes hacer lo que quieras. Como vas a poner molinos, que es para salvar el planeta, pues ahí... Sí, es endémico, porque llega una oportunidad, digo oportunidad, me retiro la palabra, una situación tan excepcional como la COVID y que aparecen pillos, ¿no? Pillos y pillas. Y pillas, ¿no? Y las pillas. Sí, exacto. Y a coger pasta y gente se enriquece y tal. Tema de medio ambiente y tal. Pillos dispuestos y pillas a recoger... ¿La familia de Greta Zombie? ¿El Greenpeace? ¿Economía sostenible? Además, como es difuso, ¿de la economía sostenible qué es? Pero asustas, y los jóvenes ya viven asustados, tienen ansiedad. Es que nos vamos a quedar sin agua, o nos vamos a ahogar, porque se piensa en una cosa y la contraria. Y piensa que, por ejemplo, en Madrid no hacía calor, hace 30 años. No, no, que el otro día Sánchez, en su discurso, cuando ataca a Feijó de esa forma tan indigna, acaba recriminándole de que no ha hablado de ese tema. Sí, y mide la ETA. Exacto, y de qué hay que hablar, ¿no? Es que se para la crisis energética de la emergencia climática, como dicen, como si no tuviera nada que ver, como si las políticas energéticas no fuesen consecuencia de eso. Bueno, vamos a la República, que tenemos hasta críticos por criticar a Franco. Te parece que antes pasábamos por las clínicas, ¿crees? Vamos a recomendar ese test de genética nutricional, que no es solamente un test para ayudarnos a adelgazar, sino un test para descubrir qué alimentos nos sientan mal, y sobre todo que nos están haciendo la vida imposible, porque a veces vamos a comer por ahí fuera de casa, o incluso en casa, y estamos tomando alimentos que realmente no podemos tomarlos, porque tenemos una intolerancia, porque somos alérgicos incluso. Así que el test de genética nutricional nos va a decir exactamente qué es lo que podemos y qué es lo que debemos no tomar o empezar a hacerlo. Vamos a dar el teléfono, 91 445 0004, 91 445 0004. No sé yo si esos productos estarán en esa cesta de Carrefour básica. Sexta. Qué vergüenza. Sexta, porque dice productos báxicos. Dice productos y báxicos. Desde los corruptos del gran pepiño, que es el tío que más trinca ahora, de los fondos europeos, Nex Pepiño, como cuando le pillaron trincando, era de lugo la gasolinera. Sí, pero lo de báxicos no es un dialecto de ferrol, que la gente no cree, no se piensa que... No, no, porque esta no, no, no. Oye, qué decadencia de ferrol. Pablo Iglesias, Francisco Franco, Yolanda Líaz, chico. Cómo ha bajado el nivel. Es impresionante que un grupo como Carrefour, de multimillonarios franceses, ricos, hasta decir, vas a... Y mientras me venía en el coche escuchando, me acordaba del Frente Popular y de las empresas francesas que acogieron con gran simpatía la llegada, porque todo por la pasta, ¿no? Y yo me sumo a lo tuyo, que no me gustan los boicots, pero vamos, voy a ir a comprar... A Carrefour, a Carrefour, ni en Francia voy a comprar a Carrefour. Nada, nada, exacto, ni en Francia. Aparte que es mejor Intermarcet, en Francia es mejor Intermarcet. Sí, pero además venderse al conguismo, ¿no? Tienen mejores hamburguesas de césped. Bueno, vamos a ver. Don Santiago González. Muy buenos días, querido Federico. Raúl Vílez... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que ya nos... Vamos, te atacan. No me canso. Sí, sí, sí. A ver, a ver, cuenta. Pues mira, ayer nos salió un crítico en Twitter. Un tal Frank P.M. Escribió en la radio de Federico Jiménez Los Santos Jiménez lo escribe con G. Pobre Juan Ramón. A mí me lo decía Cebrián cuando quería insultarme en el país me lo ponía con G. Si hasta el XVIII no se fija la ortografía. En justa compensación Luis María Anzón le llamaba a él Juan Luix terminado en X porque en su novela La Rusa había escrito Clitorix terminado en X. Sí, Anzón se lo copió a José Luis Gutiérrez pero luego me echó a mí de ABC para entrar en la Academia de la mano de Juan Luis Cebrián y entraron juntos. Mira, eso es verdad. O sea, eso es así. Sí, sí, sí. Bueno, pues dice que en la radio de Federico Jiménez los Santos con G dice Santiago González que Franco era un patán. Eso lo dicen en la radio de la derecha. Así va España. Bueno, o sea, además de que no entendió el sentido de lo que decíamos habría que... Yo lo que dije yo a lo que dijiste tú. O sea, que aquí dijimos lo que nos pareció. Exacto, exacto. Pero este pobre hombre tendría que pensar que, en fin... No piensa que esto es la ser. Y que nosotros fuimos fuimos antifranquistas cuando entonces. Cuando estaba Franco. No tenemos que pedir perdón a nadie. Y evidentemente Franco era un patán. Intelectualmente hablando era muy poquita cosa, la verdad. Al lado de lo que vino después entre Aristóteles y Erasmo de Rotez. Exacto, exacto. Pero... Y ahí están sus libros escritos por él. Que escribía muy bien. Pero también dijimos ayer que Franco que era consciente de sus limitaciones se rodeaba siempre de los mejores de los más capaces. Y si no vamos a ver dónde hay en el sanchismo un torcuato Fernández Miranda. Pongo por caso. No, al principio. O Uriastres o Fraga. Pedro Sainz Rodríguez autor del primer bachillerato ya durante la guerra civil el mejor que ha habido. Claro, claro, claro. No, hombre, es que es... En fin. Pero, en fin. Así está el tema. Bueno, María López Brea traía ayer una explicación alternativa a la sumisión que el psicópata de la Moncloa ejerce los sobre los suyos. Este tío les da burundanga. Si no, no se entiende que le vean tan apasionante. Sevan Raptan tuvo un comentario que suscribo absolutamente. Sánchez acusa a Feijo de ser capaz de mentir sin despeinarse. Ha sido un momento casi entrañable. Es la primera vez en años que me dan ganas de abrazar a Sánchez y decirle que ya, que venga, que no pasa nada. Nada, que todo esto pasará. No te preocupes. No hay mal que 100 años dure. Ni hay mal que por bien no venga. Exacto. ¿Sabes cómo le dijo a la viuda de Carrero Blanco? Ahí vimos que ya el hecho biológico, ¿te acuerdas? No se decía muerte. Sí, sí. Decía, cuando se produzca el hecho biológico, mira que hay hechos biológicos, pero todo el mundo sabía de qué hechos se trataban. A qué se referían. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues Candela, que es una de las clásicas de primera hora de mi blog, se empleó ayer con el presidente y escribió Sánchez es un tipo muy limitado en todos los órdenes que ignora los límites de cualquier orden. Es una descripción. Si quisiera insultarlo, que quiero a todas las horas del día, diría que es un macarra, matón, ignorante, mentiroso hasta un nivel desconocido hasta la fecha y con un desorden en su cabeza que le lleva a desear ser el emperador del mundo. Un dechado de virtudes letal incluso para encargarle la compra en el súper. Luigi, también en mi blog, desvelaba el know-how de Pedro Sánchez. Mentir para agitar. Pedro Sánchez, mentiroso convulsivo. Ada Colau, en la prensa amiga, vale decir, el país, implantar un toque de queda masculino por la noche puede ser positivo para Barcelona. Qué idea, cómo no se le habrá ocurrido a Irene Montero, así podrían llegar solas y borrachas a casa. Bueno, es que siempre se olvida uno de las lesbianas. El otro día una mató a otra. Sí, es verdad. Y a lo mejor iban borrachas. O sea, eso de que solo el hombre mata, el hombre mata sobre todo al hombre. Cuatro veces más víctimas de la violencia de hombres, hombres que mujeres, cuatro veces más en todo el mundo. Bueno, en África y en América más. ¿Te acuerdas de los tiempos de Macarena Olón cuando decía no mata el hombre, mata el asesino? Exactamente. No viola el hombre, viola el violador y etcétera, etcétera. Bien, Isabel Rodríguez, esa discapacitada manchega a la que el psicópata ha nombrado portavoz de su gobierno, tuvo un momento de gloria en favor de su señorito. Como ha dicho el presidente del gobierno, todos los recursos del Estado van a estar en favor de la ciudadanía. Queremos ser parte de la solución y adoptaremos las medidas necesarias para amortiguar los impactos de la crisis en las familias y las empresas. Mi compañera y amiga en el mundo, Marisa Cruz, Orueza Bala le puso los puntos, solo faltaba. Los recursos del Estado son de la ciudadanía. Oye, Marisa Cruz está pervirtiendo esas frases de Feijó, que se lo dijo. Dice, no, es que son de los españoles esos recursos, no es que usted se los dé, pero eso demuestra que Sánchez piensa que son suyos. Sí, sí. Es una frase, bueno, me alegra mucho la evolución intelectual de Marisa, me congratula mucho porque todo lo que sea mejora del periódico será bueno, pero lo dijo Feijó, que estuvo rápido, la verdad, y además le dieron, se puso a dar tales golpes en el aire, el otro idiota que acabó cansado. Es como un monarca absolutista. Sí, pero loco. Es como la muerte del rey como lo de Ionesco, ¿no? Es el despotismo pero no ilustrado. exacto. Es el despotismo iletrado. Así es. Todo es suyo. Entonces, por eso te utilizan los helicópteros, los aviones, es decir, no tiene ningún tipo de pudor, monta un acto de partido. Los incendios, para decir que cambia el clima, que clima, que le han pegado fuego y que había Montevajo porque no lo limpias. Guarro. Porque prohíben limpiarlo. Claro, ecologetas, es más, le pegan fuego a la máquina plantadora de un grupo de una iniciativa ecologista es la que provocó a la tercera el gran incendio de Ateca este verano en Zaragoza. No se va al Palacio Real porque no puede, pero si pudiera... En cuanto, bueno, en cuanto le pudo, un poco más y se meten las meninas, se sube encima del perro. Pero veías la televisión este verano y hablaban de los incendios como si fuese una cosa que nunca había pasado. Nunca, nunca, jamás, nunca ha habido incendios en verano, ni sequía. Yo no lo recuerdo. La pertinada sequía nunca lo dijo Franco. En Galicia, por ejemplo, nunca. Nunca han estado en la política los incendios. No, que va. Sigamos, Santi. Bien, pues mi otro yo escribía en Twitter, ahora resulta que los mayores defensores de los derechos de las empleadas del hogar son un condenado por pagar en B a su asistente, una que ordenaba comprar comida para los perros a su escolta y otra condenada por llamar hija de puta cocainómana a una policía. Acojonante, dice. Bueno, vamos a aclarar que se trata de Echeminga Dominga, Irene Montero de Iglesias, que fue, y ahora de, no sé, de Mezquitas, y luego Isacerra, modelo. Esa niña modelo, esa niña bien que ha tenido todo para ser letrada, padre encantador, buena biblioteca. Un padre encantador y de derechas. Y de derechas, totalmente. Es que empezó a escribir en Libertad Digital cuando se fundó, o sea, qué disgusto llevaba cuando sacamos a la niña mayor, que es la maravillosa. Y los libros, no ha evolucionado mal tampoco Clara Serra y ha dejado la política, pues mira, casi mejor que se hubiera quedado Clara que Issa. Pero bueno, pero cuando sacamos a Clara Serra en su época de circo, que estuvo dos años con un francés muy guapo, de Amazona, de volteo, que iba con la cola de caballo arrastrando por el suelo. Oye, pero cómo lo hacía de bien. Impresionante. Para hacer, de hacer tan bien el circo a hacer tan mal la política. Bueno, pero se fue. Se fue, se fue. Pero últimamente ha escrito cosas interesantes. Es que, es que, es que ella tiene una carrera. aunque ella se dice soy profa, lo cual eso no se puede decir, pero es de filosofía, de verdad. Y se atreve a discrepar. Pero si es que ha llegado a una conclusión. En el asunto de... En la cuestión del género. Del género, sí. Que ella al principio lo adoptó, pero se ha dado cuenta de que por el camino que va te cargas al feminismo. Si no hay género, ¿cómo vas a tener privilegios por las mujeres? Bueno. Claro. Bueno, y no podía faltar Yolanda Díaz, entrevistada por Andrea Ropero. La periodista le preguntaba si logró desconectar de la política en vacaciones. Y ella respondió que había sido un verano intenso. Me he leído, creo que en 15 días, 12 libros. Hola. Paseé. Pero no creas que ahí se acabó todo. En esos 15 días paseó, anduvo en bicicleta, nadó, comió mucho. O sea, que hice de todo. 12 libros. Desconectó. Eso de que comió mucho pero se ha venido con 5 kilos menos. Y 12 libros en 15 días no está mal, ¿eh? ¿Y por qué no 15? Depende de qué libros. Uno cada día. Claro. De corriente yado. Los libros empiezan a ser libros a partir de... La cosa que los de Gruguera pequeñitos, ¿no? Eso es. La Ciclopedia Pula. A lo mejor son 12 libros. A partir de 500 páginas. 550. Mira, a Felipe, que no le gustaba leer, tenía Mortadelo y Filemón en la mesilla de noche porque lo que le gustaba se ponía de buen humor con Mortadelo y Filemón y ya se dormía a gusto. Y entonces, un verano, cuando le dio por reclutar novelistas, como lo engañaba tanto, pues la engañaba tanto, pues Carmen Romero decidió hacer lo que llamaba Anson, o sea, Anson, los 150 novelistas de Carmen Romero. Entonces, pues ya, y le emplumaron un tocho de mil páginas que llamaba Bella del Señor. Creo que se sepa, no ha vuelto a tocar un libro. O sea, aquello fue, aquello fue demasiado. Santo remedio. Sí. Bien, pues, tampoco podía faltar John E. Velarra y el furor de la cuña palabrismos. Cada persona, dijo ayer, que está en situación de sinogarismo, sufre un problema que no es individual, sino colectivo. Es la expresión más cruda de todas las consecuencias que genera este sistema económico. Y claro, no terminaba ahí y dijo, hoy es un día muy importante porque vamos a dar luz verde en el Consejo de Ministros a la primera ley de derechos animales de la historia de nuestro país. Una ley que nos hace más humanos. A los animales, porque los animales de la historia de nuestro país son ellos. Lo que hace es que nos animaliza a los humanos. Fíjate, a mí me llama mucho la atención, o sea, esta incuria de los comunistas de ahora. Si ella hubiera cantado alguna vez la Internacional como la canté yo, o sea, uno tiene sus errores, y su biografía recordará que los dos últimos versos decían, no más deberes sin derechos, ningún derecho sin deber. ¿Cómo va a haber derechos animales, hombre? Pues, pues torcidos. Claro. Y Pablo Chominga Dominga que viene de Francia ha vuelto de agosto con renovadas bríos. En Twitter, claro. Le preguntan a Mbappé y al entrenador del Paris Saint-Germain por qué hacen en avión privado un trayecto que tarda menos de dos horas en tren y se echan y se echan a reír y ridiculizan al periodista. Millonarios que contaminan miles de veces más que tú y se mean en tu cara. Joder, ¿qué me suena a mí esto? No me habla usted del Falcon, le dijo el chulo a Feijo. Ah, sí, y esto del día que nos acercaba Magda Mateos. Bolaños moviliza al Falcon cuatro veces en 36 horas para un viaje relámpago a París. El avión hizo dos trayectos en vacío justo en la semana en que el ejecutivo de Macron ha anunciado que quiere limitar los vuelos en jet privado. Bueno, es que Macron quiere limitar los vuelos a su avión oficial. Eso es, eso es. Porque como le va muy mal, le va muy mal y ha salido de las urnas en una situación imposible para Francia, antes era muy difícil, ahora ya es imposible decididamente. Y tienes una extrema derecha y una extrema izquierda que comparten la solución a los problemas que no ha resuelto Macron. Que es más Estado, más Estado todavía en Francia, los dos. Pero tú no sabes, tú lees el programa, no sabes cuál es el programa de Marine Le Pen y el de Melenchon. Salvo que Melenchon ataca la pequeña propiedad privada. Pero a la otra le da tal poder al Estado que la practica hace lo mismo. O sea que, en fin. Pero fíjate, pero fíjate que es que lo de Echeminga tiene su mérito. O sea, no ocurrírsele hablar del Falco ni del uso inmoderado que hizo Sánchez, ¿no? O sea, es que se lo hizo llevar en vacío a Lanzarote para cogerlo allí y trasladarse a La Palma, a otra isla, Canaria, y luego que lo devolviera a Lanzarote y volver de vacío a Madrid. Es un horror, es un horror todo. Echeminga es lo peor. Este verano creo que va a los tribunales. Dice, tú deberías estar en la cárcel. Sí, en la cárcel. Tú no deberías haber salido nunca de Rosario. O sea, porque robas a la gente, a los asistentes, robas a la seguridad social que te paga el carro, nos cuesta es una barbaridad y luego insultas a gente que no ha sido ni siquiera juzgada ni condenada. Le han presentado 22 denuncias y las 22 han sido rechazadas. Y para defender a una sátrapa que ha robado... Para defender a Cristina Kirchner que robó solo en la causa vialidad, solo en esa causa, 930 millones de dólares. Allí se roban dólares. Es prácticamente son 600 millones en euros, equivalen más o menos, casi tanto como Cristina Kirchner. Cristina Kirchner ha llegado a robar más que el PSOE en Andalucía e incluso más que Puyol. Y eso es lo que está aprobado. Eso lo ha aprobado indiscutiblemente. Pero es que luego imagínate, si está eso aprobado lo que hay de... Sí, señor. En fin. Bueno, pues muchas gracias. Y Budol, Federico, si nos duele la cabeza. Por cierto, Carlos Alcaraz acaba de ganar a Schindler en un partido épico en el US Open, así que pasas a semifinales, cinco horas y al más puro estilo Alcaraz. Alcaraz, ¿no? Porque ya es Alcaraz. No, no. Con 19 añitos. Lo más gracioso es que como es tan joven, entonces los americanos dicen Caliros. Caliros Alcaraz. Caliros Alcaraz. Pero lo de Caliros... fantástico. Chicos, llámale Carlos, Don Carlos. Don Carlos Alcaraz, claro que sí. Vamos a tomar Rosely Budol. Al dolor de cabeza ni agua. Y Budol es el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Y Budol, al dolor ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser The Care Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, ¿a qué le mandamos con la C? ¿A Carlos Alcaraz? A Carlos Alcaraz. Oye, claro que sí, sí, sí. Mira, y a Griezmann si se destiñe el pelo. Bueno. Ayer, en el minuto 101, marcó un gol de cabeza cuando Loporto con Dieldes había empatado. Jugando mejor, eso que decía Lenio Herrera, chulo, se juega mejor con 10 que con 11. Las narices. Ponte a defender con 10 que con 11. Pero, ¿cómo juega Loporto? Y tiene que salir siempre en el minuto 60 porque si no le tiene que pagar al Barcelona 40 millones. Si juega la mitad de los partidos al menos 45 minutos le tiene que pagar al Barcelona el Atlético 40 millones. Entonces, sale siempre en el minuto 60 porque se suma el descuento y para calcular... Es una cosa diabólica. Colace el... Bueno, pues venga, Colace el, Lucía Prieto. Muy buenos días, una temporada más. Seguiremos cuidando de nuestra audiencia, de nuestro mayor tesoro y seguro que para nuestros oyentes su mayor riqueza es la salud. Por eso nos encanta hablarles de la mejor suplementación, la que nos ofrece Mundo Natural con Colacell Antios. Y es que el colaje no está presente en casi todas las estructuras del cuerpo y su fabricación es fundamental para retrasar el envejecimiento. ¿Cómo podemos hacer que no falte? ¿Cómo podemos animar la producción de esta proteína fundamental que empieza a decaer a partir de los 35 más o menos? Bueno, pues Colacell Antios de Mundo Natural es nuestra mejor baza porque nos aporta péptidos marinos, potentes, antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno. Resultado, lo hicimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000 pueden también preguntar a su farmacéutico dietista o teclear para farmacia mundonatural.es Una de canasta de báxicos Rebajas que es lo que hace el corte inglés. Vamos con la vuelta al cole que todavía estamos esta semana con la vuelta al cole que hay unos que ya empezaron ayer, hoy, hay dramas, alegrías, de todo. Ahora está el 30 de septiembre 4x3 en las mejores marcas de escritura de papelería y muchas más ofertas como las mochilas infantiles de Disney o Marvel por solo 11,95 y mochilas juveniles de Marvel por solo 29,95 y además por compras superiores a 30 euros en papelería de marcas de Disney de Marvel o Star Wars hasta el 30 de septiembre puedes ganar un viaje a Los Ángeles y además te dan una divertida botella de regalo 10% de regalo además en todo la vuelta al cole para las próximas compras de alimentación moda y papelería pueden consultar las condiciones en el cortingles.es la vuelta al cole es cosa de niños en la tienda en la web y en la aplicación del cortingles Pues me parece muy bien hacemos una pausa y luego lo de lo de Barbie para cuellos y la ministra Mondongo o sea esto es tremendo o sea es que lo hemos oído antes pero yo cada vez que lo oigo me indigno más dice no 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 vamos a los productos no los vamos a tocar lo que sí hemos hecho es subir los impuestos a las eléctricas a las tal y cual y dice o sea está subiendo los precios hija de satanás y lo que puede suceder a partir de la semana que viene Federico porque hoy se reúne Yolanda Díaz con los representantes de Carrefour pero el próximo lunes lo hará con el resto de supermercados y si ya empezamos discriminando y si se dejan llevar y si hay un efecto llamada y si hay un o rebote o bueno pues vamos a adelantarnos a lo que que no que no que no que es imposible que es que ha subido tanto la energía que en los todos todos los alimentos han subido han subido tanto yo lo decía en la columna del mundo y no era broma digo ya como el chulangano se puso chulo salir a Portagallola cuando ya el toro aburrido se había ido con los bueyes de Florito a cenar con el problema de que cuesta el doble los garbanzos que comen los toros de pienso han subido entre el 50 y el 80% o sea pero los limones todo los limones en un sitio como Murcia nos escribía un oyente a 2 euros 15 el kilo de limón que es una auténtica barbaridad cuando lo compra grabas la pieza 018 es argentina pero piensa pensar que que no sorprende que algunas empresas no se caran pero por motivos muy pagandísticos para quedar bien vamos a ver todos hacemos la compra además yo reconozco que me gusta mucho y voy cambiando y tienes un montón de productos de marcas blancas oye por citar dos empresas españolas para no ofender el mercado en el corte inglés oye magníficas es decir que si tú quieres y además que van probando ellos exacto en España el sector de la distribución y de los supermercados es modélico por eso lo han enfilado ya esto todo lo que funciona bien lo quieren y lleva soportando desde hace años unas falacias demagógicas con eso de que lo que cuesta en origen y lo que cuesta después eso es todo mentira y no aplica en todo porque yo lo veo vamos digo porque yo compro hago cesta de compra dicho irónicamente yo lo veo es decir te das cuenta lo que te cuesta de una semana a otra etcétera y están haciendo un esfuerzo de contención lo que pasa que como ella es comunista y entonces tiene esa mentalidad de los comunistas igual que la Montero que era comunista era del partido comunista y no sabe nada de economía no se niegan a aprender al menos si estudias economía o otras carreras tienes la oportunidad de estudiar historia de la economía y sabes que el control de precios nunca nunca funciona es una cosa que todo el mundo lo explica para entender que no funciona hizo un decreto de control de precios fue peor la inflación se cargó la economía del bajo imperio romano fue un desastre impresionante y tenía todo el poder del emperador de Roma además de matar a más cristianos que nadie que nunca hasta el Frente Popular que mató a más cristianos en España que Diocleciano nada tiene un precio objetivo como se dice hay un ejemplo muy sencillo cuánto cuesta un vaso de agua si estás en el Sáhara y tal y aquí te resulta gratis el valor de las cosas es subjetivo yo siempre cito el clásico de la escuela de Salamanca que luego lo han repetido varios dice el precio de las cosas depende de tantos miles de decisiones individuales que era cuando se había descubierto América que es cuando el gran pensamiento económico político y moral de la escuela de Salamanca entienden la propiedad tiene que ser un bien moral a cuidar porque sin propiedad no hay libertad lo entienden perfectamente dice el precio justo de las cosas que muchas veces se ha hecho para intervenir los precios normalmente el poder político y siempre ha salido fatal ¿por qué no funciona y por qué es malo? dice porque el precio justo de las cosas depende de miles de decisiones en todo el globo terráqueo hasta que llega el producto a tu tienda dice como depende de tantas cosas que el ser humano todas no las puede saber el precio justo de una cosa solo lo sabe Dios el ser humano criatura divina pero falible el ser humano tiene que conformarse con el precio de mercado yo no miro los precios yo sé que cada mercado cada tienda pone los precios que le parece afortunadamente he vivido así y espero vivir muchos años he tenido la suerte de que no necesito grandes cosas pero porque yo sé que en la tienda él procurará venderme lo mejor lo más barato posible para competir pero es cierto que en esa cesta básica o báxica como diría la ministra huevos leche harina pan la escalada de precios en los últimos meses es extraordinaria eso es indiscutible baja el precio de la energía es decir quita impuestos al precio de la energía y verás como baja el pan pero lo que decía Federico es lo que Hayek llamaba la fatal abrogancia se creen tan sabios que ellos van a saber más que miles de decisiones y saben más que el comerciante más que el agricultor más que el ganadero lo saben todo y son analfabetos y efectivamente es una medida comunista pero yo creo que aquí también podría actuar la ley de memoria democrática porque cuando se liberalizó el precio del pan en España yo todavía recuerdo que el pan estaba regulado la harina o sea el control de precios era una medida de la autocracia franquista hubo momentos hasta que llegan los del opus como una reivindicación del franquismo no perdona al mismo tiempo que quieren volar los pantanos del franquismo anterior a los años 60 hasta el 57 exactamente 59 es el plan de estabilización que cambia por completo lo que el otro día pedían en Argentina y además eso Sper y Milley que son los dos teóricos liberales teóricos y prácticos que le dan una estopa a la siniestra criminal a esa tremendo decían vamos a ver Argentina necesita lo primero pero lo primero de todo es una moneda fija lo segundo reducir el tamaño del estado si no te baja impuestos y lo tercero unas leyes laborales ¿de dónde las copia Perón? de Mussolini eso ya lo hace Franco mejor dicho en la época azul de Franco el siniestro Serrano Suñar el código de laboro de Mussolini es el fuero del trabajo de aquí copiado que es estatalista que podía ser de Lenin con menos muertos pero así el corporativismo y eso que pasa lo que decían de las leyes laborales en España hasta el 59 en España no contratas un obrero te casas con él y estaba prohibido el divorcio hombre las garantías sociales que tenía la clase trabajadora como dicen estos en la época de Franco y que duran hasta el final del franquismo son espectaculares de hecho los sindicatos como comisiones obreras ¿dónde se enquistan? en el sindicalismo vertical me acuerdo Marcelino Camacho que dijo en la transición queremos heredar los sindicatos verticales y con los ascensores funcionarios y la COE decía Sánchez la COE que es un organismo no sospechoso de ser progubernamental llevamos Garamendi no olvidemos que Garamendi es un funcionario es decir no es ni siquiera empresario y como buen funcionario tiene esa mentalidad de la época de Franco de los sindicatos también empresariales es decir que lo normal sería que Garamendi fuera procurador en cortes es decir que fuera parte de ese escenario pero por la yema es que yo he hecho falta yo era muy amigo pobre que era un gran empresario de Carlos Ferrer Salat ese crea la COE contra el gobierno y era un empresario y sabía lo que era pagar nóminas aparte de un hombre de un nivel cultural excepcional pero volviendo al tema de la economía que es muy grave y luego ya llega el típico funcionario que fue cavernas 400.000 euros no te lo digo lo que gana Garamendi 400.000 euros creo que son cada año coche oficial eso como el presidente la COE claro es que todo no es sueldo es como lo dicen en gastos protocolarios retribución es que es una broma vamos a hacer una posa si os parece a ver si se pronuncia también el ministro Garzón que es el de consumo y que de momento no ha dicho absolutamente nada yo cada vez que hay como no sé qué Garzón y son iguales porque digo yo que la ministra Yolanda Díaz no sé qué hace reuniéndose con las distribuidoras alimento teniendo a un señor ministro de consumo hombre ministro de consumo porque ella es de empleo de paro más bien sí pero ministro de consumo que predica el vegetarianismo pero en su boda Solomillo y Fuad con un par que alguien nos lo explique hombre es un niño de familia rica y está muy angustiado por la emergencia climática pero se va a Nueva Zelanda su tío es un conocido magistrado el tío es un conocido magistrado y su madre que creo que falleció pobre era farmacéutica y su padre catedrático es decir él es de una extracción del pueblo exactamente de las clases trabajadoras de los pueblos de la sierra de Albarracín donde encima nos quieren poner en el cogote molinillo y luego es muy soberbio yo que lo he tratado te mira por encima del hombro de Logroño de Logroño sí bueno su tío era el presidente de la rioja como decía José Luis Gutiérrez la rioja una nacionalidad es un vino es un vino no nos dan a nosotros del reino de León y la rioja vamos hombre es una broma es decir lo de las autonomías Santander la rioja Madrid es todo para despiezar Castilla efectivamente todo es un proyecto y encima lo hacen Martín Villa y compañía bueno una pausa es la mañana de Federico es radio bueno este día anubarrado en buena parte de España especialmente en Aragón luego iremos a por el cochinero y las cochinadas eólicas que quiere poner en nuestra tierra no lo conseguirá es la ampana el día 20 tengo que ir a recoger el premio del heraldo que se reúne ahí lo mejor de tal a uno de Teruel que te premien en Zaragoza y el heraldo ya es no va más o sea ya no quiero ser ministro ni presidente ya he cumplido cumplido pero claro está toda la sociedad de Zaragoza como yo me encuentro ese Samper te digo que les doy la noticia el día siguiente harás discurso de recepción de premio por supuesto voy a hablar de la propiedad muy bien porque lo más difícil en los medios de comunicación es la propiedad que la propiedad tenga que ver con el objeto de que se trate es decir que el empresario sea el dueño de la empresa no un gestor que pasa por allí que luego se va a hacer molinillos luego se va a hacer centrales nucleares pasado mañana un fondo de inversión de Singapur no y la familia la familia Yarza Monpeón tiene más de 100 años siendo propietaria del heraldo que es un milagro pero eso es el problema de las empresas españolas esas que llamamos empresarios hablando de COE no voy a hablar de Garamendi resulta que es el club del millón de euros entre sueldo y bonus ganan un millón de euros por tanto les da igual a donde estén porque luego se colocan entre ellos y son los que mandan no manda la propiedad luego llega el que es el empresario y se cree que manda le toman el pelo eso es un poco lo que está pasando en el Barça efectivamente no en el Barça está pasando y en el CGPJ en el CGPJ sí pero por qué está pasando en el Barça se ha producido una cosa que era natural que se produjera o sea una sociedad tan corrompida como la catalana que tiene el culto a la derrota al rencor al rental ni siquiera al Atlético de Madrid llega a los niveles del Barça bueno ¿qué es lo que han hecho? y eso lo he seguido porque he visto hacen unos contratos falsos por ejemplo jugadores de 34 años como Lewandowski le han hecho 4 años de contrato que son 10 el primer año porque dijo Laporta que es un fantasma monumental socio de Roures por tanto de Tebas vamos de Roures 10 años el primero 13 el segundo 16 años cuando cuando él tenga 36 años tiene cobrará más más que cualquier futbolista del mundo excepto Messi y Mbappé o sea se dice pronto y todavía tiene un año más es para guardar el límite salarial este año este año pero luego todo es falso pero bueno en total 50 que ha pagado más 104 millones en 4 años a un jugador de 34 años que acabaría con 38 que no acabará o sí o vete tú a saber bien ¿quién avala eso? porque el Barça está arruinado de mil millones no puede ni empezar las obras del nuevo estadio mientras el Madrid va a inaugurar uno nuevo donde ya empezamos a jugar el Barça no puede inaugurar las obras de lo que llaman Spa y Barça que habrá que llamarle el Bell Camp porque es el campo viejo no es que esté viejo es que es aluminosis hay ratas aparte de no hablo de los directivos me refiero a las ratas físicas y va y de pronto aparece que es que dice hemos creado unas palancas no han vendido los derechos de transmisión del club para 50 años con lo cual el Barça ya ha dejado de ser desuso pero como le han permitido eso a la Liga siendo el Barça el Madrid el Atlético y el Valladolos Asuna son las únicas socias deportivas que todavía son de sus socios bueno el Madrid sí el Barça ya no ¿por qué? porque va Roures que avala la candidatura de tal y que es el dueño de la Liga porque se retransmite el VAR hay un conflicto de intereses evidente y avala de nuevo a la porta cuando la Liga le dice que necesita 100 millones más de ellos los avalo ¿te acuerdas que lo miramos? contrato simulado que se ha traído te vas por corrupción o sea una empresa de Roures que tiene 3 millones puede avalar 100 millones pero tú ya sabes que hay preguntas que no se pueden hacer bueno pero ¿qué es lo que se ha hecho? hoy ya el Barça es propiedad de Roures lo que pasa es que todavía no se ha descubierto ¿qué harán la porta y Roures? lo que hacen los ejecutivos en los tiempos modernos se venderá el Barça está un fondo buitre si es que no está vendido ya algún catarí que te vi y por supuesto los CEOs de la empresa serán Roures y la porta efectivamente con sueldos magníficos y bonos por perder la Liga y por perder la Copa de Europa coches, despachos pero el Barça ya ha dejado de ser de sus socios y sus socios aplauden porque ha fichado a Lewandowski con 34 años se han gastado 150 millones de euros y las comisiones que habrán ahí por supuesto antes en el fútbol la gente iba a perder dinero yo he tenido familiares que lo hacían porque les gustaba el fútbol etcétera y perdían dinero ponían sus bienes etcétera ahora todos los que llegan es para ganar dinero lo del mercado del fútbol se ha convertido en una cosa y con los intermediarios el PSG es una banda no puede haber clubes estado como se dice los estados tienen selecciones de fútbol y si no pero que vamos a ver este invierno el caso de corrupción más escandaloso en la historia del deporte desde las olimpiadas de Grecia desde que se fundó desde Maratón donde falleció el soldado de Maratón que es mal ejemplo también no sabe correr tanto a cierta edad bueno que vamos a ver en invierno un mundial y Mbappé lo compra por presión del propio Macron que es un sinvergüenza porque ahora ya lo cuenta Mbappé es un es un chulo como todos los que son estrellas desde los 15 años bueno pero entonces lo que cuenta es que Macron le insistió le insistió tanto es mentira lo que pasa es que el PSG es de Qatar y entonces Mbappé tenía que estar en Qatar y si Macron intervino fue por orden de Qatar pero quien crea el PSG lo crea Sarkozy Sarkozy es el que acuerda con el jeque de Qatar entregarle el Paris Saint Germain que es un club histórico que por supuesto no estaba para ganar nada que no puede nunca con el Madrid con el Barça cuando era el Barça ni con el Atlético de Madrid y si me apuras un año bueno ni con el Villarreal pero y por supuesto ni con el Bayern ni con el Milán ni con los de la Premier pero la Premier es lo mismo Abramovich el Barça que es Putin el Chelsea es Putin el Chelsea ahora lo ha tenido que vender no no si y lo ha comprado un americano que ayer echó a Tuchel que es el que ha reinventado el Chelsea que ganó una Copa de Europa cuando iba décimo en la Premier y lo han echado porque ha perdido un partido es un americano que no sabe lo que es el fútbol pero está el City que es de Emiratos y ahora el Newcastle lo ha comprado los sauditas entonces tenemos Qatar PSG Emiratos el City y los la duda es quien comprará el Barça Emiratos Qatar yo creo que Qatar los saudis están Qatar ten en cuenta que nosotros hemos sustituido el petróleo argelino y el gas ruso etcétera que son regímenes autoritarios y ahora tenemos a esa gran democracia que es Qatar y luego también está Azerbaiyán que es otro gran demócrata cuando vino el emir parecía bienvenido Mr. Marshall bueno que no se me olvide en Madrid donde está ese que llama Díaz Ayuso el templo dice Bernabéu va a ser el templo y Lilith Mamotreto Mamotreto son las dos ahí se ve en fin luego se ve quien va a ganar las elecciones la que dice que el Bernabéu es un templo o la que dice que es un Mamotreto como hay más aficionados del Madrid que del Atlético evidentemente ganará Ayuso literalmente es una cosa escuchaba lo que decíais aquí en el radio sobre las palabras de 3M de Mónica ahora le llama Mema Pist médica madre pistolera es alucinante las cosas que llega a decir de la educación en Madrid es una loca si si no no de verdad en qué mundo vive les va a pegar un repaso yo estoy convencido ya que Ayuso va a tener mayoría absoluta porque se lo están poniendo en bandeja bueno más que nada que ya no se ha rendido sí no hombre no vamos bueno en Madrid hoy casi 30 grados podemos tener calorcito pero es que es 8 de septiembre la máxima sigue en Murcia el sofocón Teodoro sigue ahí dice que son bajas altas presiones no es la firma del Consejo del Poder Judicial que Bolaños lo ha delatado y ya debería haberlo echado Fijo a lo mejor lo ha echado y como es tan discreto no lo ha dicho porque con Fijo este la mata callando pero bueno y la mínima León Pamplona Vitoria 9 graditos Repsol te ha ofrecido el tiempo ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida? Sí podemos darles un segundo uso a esas hojas en Repsol fomentamos la economía circular dando una segunda vida a los residuos con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol inventemos el futuro a la bolsa a la bolsa de los caídos podemos empezar a decir LUNFAY que lo ha inventado GEDESCO eso es GEDESCO que siempre está pensando en las empresas y en los trabajadores y dando soluciones para momentos complicados como el que vivimos con LUNFAY esta aplicación de GEDESCO las empresas podrán ofrecer a sus empleados anticipos de nómina en cualquier momento del mes podrán tener de manera inmediata ese anticipo de la nómina generada hasta ese momento con la ventaja para la empresa de que no les va a suponer ningún tipo de problema ni inconveniente como siempre GEDESCO pensando en soluciones para empresas y trabajadores ¿y en la bolsa? la bolsa mal Federico habría hace unos minutos ligeramente en positivo pero ya se ha dado la vuelta se está dejando un 0,19% 7.841 puntos para un IBEX 35 que vive amedrentado hay que decirlo con la posibilidad de que mañana el Banco Central perdón hoy el Banco Central Europeo decida quizá la mayor subida de tipos de su historia un 0,75% se espera que suban los 10% pero es que es ridículo cuando Reagan subieron el 11% de verdad no el 0 es que decir 75 puntos básicos eso es el 0% y Volker lo subió al 20% pero todo viene cuando hay un problema de inflación como lo ha tenido Estados Unidos por ejemplo con Carter ¿por qué? por el desgobierno que había y porque el dólar había dejado de ser la hucha del mundo entonces lo primero que hace Reagan es primero bajar la inflación ¿cómo? subiendo el precio del dinero claro porque suben los precios porque el precio del dinero baja ¿cómo hay que hacer que bajen los precios? que suba el precio del dinero pero además Estados Unidos que tenía que empieza el gran proyecto de armamento contra la Unión Soviética la Guerra de las Galaxias ¿cómo lo financia? lo financia por la subida del dólar porque la gente empieza a comprar dólares ha vuelto Estados Unidos ha vuelto y la verdad es que en 5 años Estados Unidos cambia por completo y baja de 20 y tantos modelos digamos de pago que había a 3 modelos fiscales y todavía no lo hizo todo Reagan pero puso se llamaba Stockman del tesoro digamos nuestro ministro de economía que no tenía ni 30 años entonces este cuenta en un libro está publicado en español El triunfo de la política como sus proyectos de racionalizar la economía americana que tiene bastante de bicicleta por eso de tener el dólar como refugio de todo el mundo que distorsiona mucho pero el tío es el que reduce a 3 tramos fiscales lo que eran 20 y tantos y luego a los 2 años se va porque es muy chulo no puede aguantar aparte que no ganaba nada siendo un genio porque los políticos venía el tío de Nebraska no es que es que esto del gas no porque es que yo el problema que tengo con la agricultura es que claro si no lo subvenciono y habla muy bien de Reagan porque dice es el único que tenía la intuición el sentido de lo que estaba bien y mal luego lo hacía si el partido los senadores porque él no tenía el primer mandato de Reagan de los Reaganomics como se dijo no tenía mayoría ni en el Congreso ni en el Senado es igual cada vez que había una ley controvertida salía en televisión y ponía en tal compromiso a los representantes que al final la votaban y así es la primera legislatura la segunda es de apoteosis empieza a caer el muro se hunde tal y cual pero todo viene porque hay alguien un político que dice no 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 o sea no puede haber duros o cuatro pesetas ni a seis duro son cinco bueno pues Stockman lo cuenta muy bien en ese libro si tuviéramos cuando llega aquí Aznar al poder ¿qué es lo que hace? Rato no sabía mucho de economía pero Aznar tenía la intuición y Rato era un chulo que mandaba en todo el mundo tenía cascos soberbio también pone a Pepe Barea en la oficina de presupuestos de la presidencia del gobierno Pepe Barea que iba con una tijera del tamaño de esta mesa y además como era mayor y no esperaba nada de la vida yo recuerdo cuando hacemos la linterna de economía que lo contaba riéndose decía yo decía yo le daba miedo hasta cascos cuando me veía decía don José no 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 me echa la bronca dígame cuánto tengo que recortar porque iba por ahí de ministerio en ministerio en dos años España cumplió los requisitos de entrar en el euro y se fue un error el euro no viendo lo que pasa ahora no pero en fin es discutible pero que rebajó el gasto público ¿cómo? con la tijera rebajándolo y prácticamente España vive desde aquellos años yo lo viví eso estaba en el gobierno en aquel momento y era espectacular no disponibilidad de gasto de golpe llegamos a administraciones públicas y me dicen pero habrá que pagar las comidas de los escoltas porque los escoltas que te acompañan pues tienen derecho a cobrar y entonces hubo una reunión entonces lo puedo contar y se resolvió decidiendo que iría contra el presupuesto de interior porque no podíamos pagar la comida de los escoltas en una cosa fue y entonces la deuda pública no llegaba ni al 50% del PIB y ahora estamos en el ciento y pico una ocurrencia divertida que entró en el despacho de Mariano y estaba él es muy ordenado Mariano Rajoy Rajoy perdón y entonces estaba ahí firmando unas cosas y le digo ¿qué estás haciendo? dice no esto que me han dado rato de que tenemos que tener un PIN para el teléfono personal y el teléfono privado digo pues está de broma es decir tú dice sí sí me ha dicho que haga eso entonces yo me echo a reír y dice tú ¿qué vas a hacer? digo no voy a hacer eso digo claro no lo vamos a hacer pero ya era cuando Mariano te escuchaba sí bueno luego dejó de escucharme a ratos sí bueno como todo pero fue un gran presidente en mi opinión ya lo sabes en algunas cosas fue un gran presidente ya sé que ahí nos peleamos no 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 como estabas al lado pero vamos a ver un tío que le hicieron dos referéndums ilegales que cuando las leyes de desconexión en lugar de explicar el 155 dijo aquí no va a pagar pero en la economía lo hizo bien en la política lo hizo fatal no lo va a hacer bien la memoria no había más remedio desgraciadamente claro que más remedio recortar el gasto la tijera no había tiempo mira tú no puedes decir que estaba bien Aznar y Rajoy porque Aznar recortó el gasto y Mariano lo aumentó no menos así porque cada etapa es distinta la situación económica del año 96 no tiene nada que ver con el 2012 no ni nada ninguna etapa tiene que ver con otra pero uno subió los impuestos ahora este bárbaro nos ha generado una deuda pública la gente no es consciente porque cuando hablan de los topes digo pero es que esto lo pagaremos nosotros o nuestros nietos exacto ya con los hijos no basta son tres generaciones endeudadas entonces como lees igual pero preparaos ahora estaremos ya en el 1,5 supongo ya no sé la cifra ya te pierdes pero acabaremos una cifra realmente sobrecogedora y además teniendo en cuenta que nuestra economía nuestra deuda tú lo sabes muy bien está con terceros porque Italia la tiene con los italianos los japoneses con los japoneses si es bicicleta exactamente yo te pago tú me pagas no no es que España como se abrió económicamente en tiempos de Aznar y al entrar en el euro porque lo manda Europa más que luego Europa permite excepciones Mario Draghi que después de Merkel es el más sobrevalorado de la historia de la moderna europea es el que dijo que el banco central para tapar el agujero italiano lo hizo no por bien de Europa ni del humano sino para su cosa aldeana por eso ha sido presidente de Italia comprará toda la deuda soberana de todos los países válgame Dios o sea si tú le garantizas a alguien que le vas a comprar toda la deuda que emita la va a emitir y tú te irás y la deuda quedará y es lo que ha pasado yo Paco lo siento pero Rajoy subió la deuda pública del 70 al 100% ahora estamos en el 120 camino del 70% y llevó los impuestos al IRPF al 50% pero bueno ahora la situación temporal pero ahora hay una encurcijada que la gente no lo ve y los medios de comunicación pasan bastante pero se visualizó el otro día en las maniobras militares es la alianza India-China-Rusia si eso se consolida si eso se consolida y hacen un mercado económico juntos y se cargan al dólar como una referencia Europa no hay problema no lo harán son comunistas no 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 sabes el primer viaje que va a hacer antes lo citabas que va a hacer Xi Jinping que es un psicópata igual que Putin piensa que lo van a envenenar haría muy bien pero bueno Azerbaiyán se va a hacer la zona petrolífera y lo que llaman la ruta de la seda pero la ruta de la seda resulta que quieren tiene Argentina lo contaba el otro día un embajador el hijo del creador el mayor asesino de Argentina que es el jefe de los montoneros Baca Narvaja que es consuegro de Cristina Kirchner su hijo que es el embajador de Argentina en China es el marido de Florencia Kirchner que es multimillonaria en dólares por supuesto cuando su padre llega a una política sin un peso bueno este tío quiere que Argentina entre en la ruta de la seda que es la ruta de la seda de verdad un mercado como un chino es decir China se encarga como en su día la Unión Soviética ¿qué es lo que pasa? como tú ese mercado obedece a razones políticas durante 10 años te beneficias de los productos naturales de esos países pero como pasó con Cuba pero a cambio tú tienes que subvencionar una enorme cantidad de actividades que es todo el estado absolutamente improductivas y 20 años después resulta que pierdes dinero por todas partes eso le pasará a China porque son comunistas yo soy más pesimista que tú ellos han estudiado muy bien en sus universidades además lo que pasó con el Comecon y lo que pasó con la Unión Soviética y los países ellos saben que el doble sistema puede yo te digo ojalá me equivoque yo y aciertes tú no, no lo que pasa ellos se pueden imponer por la fuerza en África ya son la potencia ya veremos cuando haya que pagarlo y luego India tiene la tecnología ahora es fácil tú entras ahí a robar traes dinero y cualquiera corrompes a cualquier gobierno pero vamos a ver ¿por qué Inglaterra nunca pudo hacer un ferrocarril como el que han hecho los chinos que atravesan África? porque no quería comprar a los jefes de las tribus porque Inglaterra rendía cuentas a la corona eso es que los imperios bien administrados como el de Felipe II como el inglés como en parte el francés un amigo mío pues es que no se puede permitir el derroche en un país africano pequeño y tal ¿quién está ahí para conseguir los tractores? China los coches China me contaba de que él ha pedido comprar 25 tractores creo ¿no? y el chino le ha dicho oiga y crees usted la disolución aquí de coches también ¿no? es decir que los chinos están volcando los chinos tienen pero fíjate hasta qué punto de ruina el banco central en Argentina está en quiebre ¿y cómo se ha mantenido? con lo que llaman los swaps chinos porque el banco central argentino ha llegado al disparate de no solo emitir monedas sin parar van a acabar como en Weimar que hacía falta tanto dinero tan rápido que ya solo emitían una parte del billete el resto ya era en blanco era más barato empapelar la casa por supuesto pero mucho más barato solo inventó Lenin y se ha seguido haciendo y entonces ¿qué hacen los chinos? los chinos a cambio de no ejecutar la deuda contra el banco central porque presta dinero con interés pero bueno ¿entonces qué hacen los bancos? nada los bancos están poseídos por el banco central argentino que van otra vez a un corralito de pensiones no declarado porque claro los bancos se ven obligados a comprar pesos por un precio que no tienen y ¿cómo lo pagan? con lo que tienen de los depositarios ¿quiénes son? pues los jubilados y China está ahí dice bueno que listos los chinos sí y cuando venga el default ¿qué va a pasar? porque lo van a cambiar como el puerto del Pireo en Grecia sí ya veremos me quedo el puerto de tal esto esto y esto bueno yo me he estudiado bastante la historia de China y la historia de China funciona cuando no hay comunismo y hay más comunismo que nunca desde tiempos de Mao ha vuelto a instaurar el culto a Lenin como referencia básica de China Lenin que odiaba y despreciaba a los chinos y a los asiáticos es la negación de la economía y más tarde o más temprano esas cosas se empagan China funciona Taiwán que es lo único que queda que no es comunista son chinos Han igual que los de Pireo esa es la clave porque Taiwán tiene el 65% del mercado mundial de chips ¿no? como sabéis ¿a qué crees que fue la presidenta del senado americano? porque su marido y su hijo tienen una empresa de semiconductores chips etcétera pero pero ojo que dijeron oh ha ido a la democracia a la democracia esta pájana ¿de qué? fue a asegurar en Taiwán por debajo de mano los contratos de la empresa familiar y aquí haciendo editoriales ¿qué ejemplo? el de la presidenta Pelosi ejemplo la peluncha pues esa es la golfería total como el hijo de Biden un ladronazo comisionista en Rusia en China en Ucrania claro pero como es demócrata la prensa americana que es muy controlada por los demócratas rápidamente es lo que mira lo que está pasando con la nueva primer ministra ya le están sacándole la piel le están atacando y tal pero como es conservadora le están buscando de que cuando era joven criticó a la reina y cuestionó la monarquía lo mejor es que es que ha sido no era vígama era viandria exacto o sea que durante dos años tuvo al marido y al amante en público y los sacaba a pasear a los dos y el marido casado sí 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 es buenísimo ahí me da el marido el amante Carlos Camila si lo hemos visto hemos dado la noticia de la compra de canoas no de cayucos eso es muy bueno por el reina Sofía de cayucos zapatistas o sea el reina Sofía es un aparato promotor del comunismo genocida y hizo una exposición en honor a Sendero Luminoso sí sí entre los patronos del reina Sofía hay dos peruanos ricos de estos de la izquierda caviar que se dedican a exaltar el terrorismo y aquí no sabrán quién es determinados terroristas pero en Perú sí lo saben y en México y en México y estas canoas ¿por qué las han comprado? bueno porque para jorobar porque se cumplen los 500 años de la vuelta al mundo del cano y por supuesto tiene que demostrar que donde esté una buena canoa va a haber una nao española y el director del museo tiene un proyecto urbanístico que a mí me hace un despropósito que ya hizo todo aquello ¿os acordáis? del 15M que es una cosa como de chiste de papelitos dibujados y eso al final son 25.000 euros lo que van a costar los tres cayucos que pues fijaos vosotros lo que aportan al museo no, no, no es que no hay diferencia la super tecnología de la canoa imagínate pero sobre todo si me permites el tema ya no están los 25.000 euros primero que artísticamente es un bodri es una porquería como lo era lo del 15M una mierda perdón para que la gente lo vea que una porquería yo dije que no volvería me voy a volver al Reina Sofía hasta que llegue un proyecto museístico decente y normal pero que ocurre que estos tíos que son unos soberbios y el director te miran que los miras y solo ves los tacones porque le evitan como saben de que llegará el PP y los mantendrán ahí y los tratarán incluso mejor y entonces hacen lo que les da la gana pero ha habido como todo ha habido el recuerdo en Reina Sofía pues estuvo Bonet y venía del IVAN y había gente que sabe y el Prado por ejemplo tiene una gestión bastante potable el director es muy bueno yo te digo mi opinión pero quiero decir es gente que está en ese medio este es un golfo de alquiler este tío lo que hizo el homenaje a Sendero Luminoso es para matarlo porque era el homenaje a una tía que era una de las asesinas más repugnantemente crueles de la historia de Sendero Luminoso es un pijo progre que ya es decir claro pijo progre siempre hace actuaciones siempre hace actuaciones muy polémicas porque os acordáis cuando estuvieron los Rolling en el último concierto aquí en Madrid que bueno se retrataron al lado del Guernica y fue muy polémico porque tú no puedes hacerte fotografías frente a los cuadros entonces sí que es verdad que se abrió un debate sobre si publicitariamente para Madrid y para el museo en concreto el que una estrella bueno pues tan mediática como el cantante de los Rolling Stones si hiciese una fotografía frente al Guernica bueno pues era bueno tanto para la ciudad como para el museo eso es mentira eso es mentira el prestigio de Madrid está en el Prado el Reino Sofía en otros el prestigio de una depende de lo que vendas ¿tú qué es lo que vendes? por eso por eso te digo que es un polemista Madrid tiene la mejor colección de pintura del mundo porque lo que le faltaba de pintura moderna lo ha puesto la triste tampoco veo que problema hay en que se haga una foto los Rolling no en que solo hagan una foto que creen que eso es la política del museo por cierto que el dinero lo van a donar al Open Arms ¿vale? ah bien ah bien o sea a los traficantes a la trata humana muy bien muy bien ah bueno pero estas o sea el ejército de mira precisamente usado de terrorismo por el gobierno de México Maite Rico y Bertrand Lagrange hicieron un libro extraordinario que es como subcomandante Marcos la genial impostura como un mamarracho por cierto buenísimo buenísimo bueno pues era gentuza también un pijo español normalmente pasó por un seminario casi siempre son curas rebotados son tres amantes indias bueno horrible horrible pero el tío que vendió divinamente la impostura era una guerrilla que no estaba en guerra era un tío que se enmascaraba para que no vieran que estaba viejo y gordo era un sinvergüenza de Zaragoza que se decía pasar por indígena y estaba Vázquez Montalván el tío más siniestro que ha producido Cataluña en 50 años bueno después de Cumpán yo creo que el tío más siniestro es un fraude un libro muy divertido también del Vidal Folk bueno que se llama Turistas del Ideal ahí está que es divertidísimo que aparece en Saramago pero fíjate que entonces aparece llevándole chorizo y salchichón a uno de Zaragoza o sea como si no conociera la longaniza pero el otro posando y con el fíjate un pasamontañas con el calor de Chiapas pero claro Chiapas tiene una cosa especial para los comunistas ahí empieza la leyenda negra claro porque la primera leyenda negra del siniestro fraile este de las casas es que era obispo de Chiapas que no pisó es otra impostura monumental que no pisó su dióceso pero mira del Reina Sofía a mí la parte yo no rechazo el arte político es decir hay cosas interesantísimas otra cosa es la ideología pero si al menos el proyecto museístico de Borja fuera un proyecto de calidad pues mire no me gusta lo criticaré ideológicamente pero al menos pero es que es basura es que ha conseguido llenar cuando tú estás promocionando Sendero Luminoso cuando estás promocionando a los zapatistas en fin además con basura estamos hablando de asesinos en fin no está promocionando si al menos fuera un cuadro bueno una escultura buena es basura eso el patronato debería estudiar el patronato es internacional si son todo izquierda a cambiar pero que aún así aunque tuviese un valor cultural y artístico no sé yo te voy a continuar tú puedes hacer una buena colección por ejemplo que estaría barato de arte maoísta porque ahora estos son los sorteras los príncipes rojos bolsillos llenos como les llaman a estos les gustan las sorteradas como gustan en Tailandia o sea cosas que en una falla quedarían decorativas pero baratas el patronato está para colocar amiguetes del poder amiguetes del poder pero gente muy relevante y de poderes a mí me pasó modestamente que en este gobierno hace muchos años me vino un ministro de cultura que era amigo y tal y dice oye he pensado que podrías ir a un patronato no te gustaría de los museos a la biblioteca nacional y pensé que raro que el gobierno socialista podemita me ofrezca lo puedo contar públicamente y entonces evidentemente no me nombraron yo supongo que debieron trasladarlo a la instancia superior el pobre ministro y he pensado Paco Maruenda que además está exposor de universidad que sea patrón del Reina Sofía o del Prado que me hacía ilusión lo reconozco públicamente de la biblioteca mira que le gusta no porque es gratis total ¿cómo que es gratis? a mí que me gusta estar con estos sacamantecas no bueno claro luego me di cuenta de lo que era claro evidentemente por eso lo digo públicamente sí pero bueno para que te quedes tranquilo no me nombraron no no porque nombraron a los amiguetes ¿no? en fin vamos a escuchar a los oyentes bueno los oyentes que están sobre todo además en Aragón es que lo que hemos contado en Libertad Digital no se ha contado o sea hay 27 pueblos afectados hay 24 pueblos en la comunidad de Albarracín han engañado unos con otros otros con unos han comprado un alcalde han vendido un concejal ¿pero de todos los partidos? no el PAR es el PSOE a través del PAR el PAR que es la oficina de aparcamiento de golfos del PSOE porque el PAR no existe ya hubo una época hasta Biel que era un partido de centro-derecha cuando se pasan al PSOE ya no hay vuelta atrás ya a partir de entonces solo queda la compañía y la corrupción y lo vieron enseguida y este es el que mejor lo ha visto pero hay que recordar que es que con el PSOE aragonés ha habido tales tribus de corruptos Roldán es el primero desde el ayuntamiento de Zaragoza pero hubo una cuando existía época con Jaime Camani que me descanse yo hice una vez una alineación como la de los magníficos de Zaragoza pero los once Yarza, Cortizo, Santa María, Rey, Jaixas y Pepín Canario, Santos, Martelino Villa y La Petra hice once políticos corruptos de todos y tuve para el banquillo todo en un momento había tribus distintas unos se llamaban los damascos otros eran los ex co que eran los venían del PC bueno pero a cual más ladrón a uno Marco de Pedrola porque su pueblo era Pedrola lo echaron por haberse llevado un sillón el sillón donde estaba su casa claro lo echó alguien del partido para ponerse Marceline Esquitas Marcelino Inglesa Marceline Esquitas cuyos estudios eran de ser instructor de esquí lo que más le gustaba era parecer hablando catalán con Maragall que lo trataba pues como a un indio del Amazonas mejor dicho peor que a un indio del Amazonas como a un indio del Amazonas un político brasileño de la independencia fuera del rey de España no bueno así es lo que tenemos ahora y yo la verdad tenía mejor opinión de Lambán pero que no me conocía lo del cochinero y si no llegan a cargarse en mi pueblo pues no me entero y ojo que yo estoy convencido que a raíz de esto de Aragón van a salir en muchos más sitios casos idénticos ayer aparecieron ya casos en Burgos en Galicia hay algún antecedente también claro pero si esto es un invento perfecto bueno una pausa bueno a ver por dónde pero que juerga llevan es que saca 20 minutos que es del grupo Eneo del Heraldo que es la reunión con la tutora la reproducción de una reunión de los padres del inicio de curso con una tutora en donde empiezan a debatir sobre la merienda escolar y a cuenta del bocata que tienen que llevar los niños el martes y el jueves pues empieza todo un debate sobre el tipo de pan que pueden llevar si con semillas o sin semillas si el pan se puede mojar o no porque son niñas muy de texturas en fin entre los padres la profesora y la estupidez absoluta oye y por qué digo yo los martes y los jueves tiene que llevar el niño el bocata y no el lunes y el miércoles además dejad de paz a los puñeteros padres a los puñeteros que se lleven por qué no aprendéis geografía por qué no aprendéis gramática que se lleven un fosquito ya mira así así empezó Iván Redondo cuando estaba con Basagoyt y con los fosquitos y luego le ha costado hacer una dieta es un acoso porque los fosquitos regalos y pastelitos a veces ha parecido totalmente se meten en todo en la vida privada en todo no 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 digo Iván Redondo Iván escribe en la vanguardia Iván Iván dijo tiene posibilidades indudables de ganar las elecciones Yolanda Díaz y todavía no tiene no comentaré pero es bueno que tengamos presente una cosa que no ha pasado nunca y es que está haciendo un partido en diferido entonces dice no sabe si va a llegar ya a las generales sigue en el proceso de escucha como dice está de escucha que ha comido mucho que ha comido mucho pero se ha perdido cinco kilos la nariz ya está en Portugal está contando sabéis que hay una crisis en el ayuntamiento de Madrid porque el grupo de Marta Higueras se ha disuelto es decir el grupo en el que se apoyó el alcalde de Madrid para sacar adelante todas las iniciativas y se comenta se rumorea bueno lo está comentando nada más y nada menos que Luca Constantini que tiene una buenísima información al respecto de este grupo que puede ser futura candidata del Partido Socialista que se está al menos postulando Marta Higueras Marta Higueras para ser la candidata del Partido Socialista la González ya le están echando o sea con la hija de Hanna Halul que iba a ser la gran duró un mes y medio son los carmenitas ¿no? sí estos son los de carmenitas bueno todos eran carmenitas y ninguno lo era pero Luis Cueto es el sobrinísimo sí es el sobrinísimo y es el jefe de la corrupción las dos son tag Rita no se ha pronunciado al respecto Rita quiere ser candidata ella y alcaldesa con gran futuro y ahora de nuevo el alcalde depende de Vox para sacar las iniciativas Almeida tiene una gran capacidad de dispararse en el pie así como en la comunidad se puede votar a favor de Ayuso en el ayuntamiento solo se puede votar en contra de esta gente bueno la verdad es que el problema yo creo que esto es una maniobra de Ayuso para salvar la capital porque claro ya si la izquierda presenta cuatro candidatos a Freire Sparrow Ayuso está volcada en apoyar a Almeida totalmente porque si no se le hunde es que la capital es la mitad como ya hablaron ellos dos y bueno pues al final le perdonó la vida porque lo necesita bueno en la vida hay que ser generoso que generoso lo que hay que ser es inteligente exacto dice bueno voy a matar a este para qué que hago con el muerto si además es un buen alcalde por Dios bendito por Dios bendito ayer me encontré y va por la grabación pues ayer muy mal el jefe de tu grupo creguera ese con Illa ¿por qué mal? con Illa responsable de 140.000 muertos lo de Madrid Central que lo ha mantenido Paco es intolerable lo de Madrid Central es intolerable yo que le había mordido desde luego Raúl mira que eres gracias Raúl ahora ahora que lo tenía yo con la pared vas tú Raúl me protege ya has visto es más inocente que un colegio no pero es verdad que Madrid Central es un desastre yo tengo que pagar varias multas es una cosa es muy buen alcalde decías hace minuto y diez no 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 pero es que siempre me intenta y ahora por ejemplo está haciendo obras como hay elecciones y tiene un presupuesto por ejecutar totalmente innecesaria hay que hacer alguna obra dice prepárate para el futuro digo a mí con que me aligeraras el presente tengo bastante mira lo de Barcelona Barcelona es espectacular lo que ha hecho la destrucción de Colau si les queda presupuesto por ejecutar que bajen el IBI que nos lo devuelvan no no a mí no digan hemos ahorrado no devuélveme tú pagas IBI no yo en concreto no porque no digo porque el vicelectivo para los que hablamos bien del alcalde no pagamos IBI uy no por tonto pago alquiler y ahí va incluido el IBI dije oyentes sin H o sea que lo dije de verdad a ver por dónde va bueno estabais hablando hace un ratito de Burgos de Galicia sitios donde Forestalia u otras empresas podían haber metido la mano similares bueno pues efectivamente nos llegan llamadas de otros puntos de España donde también han trincado han compartido también con nosotros casos de alcaldes que se están llevando pellizcos interesantes al final de año porque han aparecido molinos de viento en sus terrenos y eso se tiene que pagar también y hay una duda generalizada dónde están ahora los ecologistas porque cuántas aves mueren por ejemplo en medio de las aspas de los molinos de viento a ver dónde están los ecologistas del gobierno de Aragón en la empresa del cochinero en Forestalia la información que da hoy Libertad Digital se llevó la dirección general del paisaje y tal se los llevó a Adreso y ellos hacían los concursos por supuesto para concedérselos a sí mismos no eran puertas giratorias eran molinillos y hay otra cuestión de fondo Federico de todos los incendios de este verano y de otros pasados todos esos terrenos calcinados cuántos de ellos van a aparecer dentro de unos años cubiertos por molinos o por placas solares está con la mosca detrás de la oreja mucha de nuestra audiencia pues vamos ya es la mañana de Federico es radio radar bot 100% legal la única forma de ahorrar 100% legal en la carretera porque la VGT pudiéramos poner radar bot en la alcaldía de Madrid presentar a radar bot ahorrar gasten lo mínimo oriéntese llegue pronto a su destino no pague sin necesidad es más descárguese gratis la aplicación o como nos decía el otro día Luis que nos contasen dónde están los límites para no entrar en los parques que no están adheridos al ayuntamiento y que nos multan si entramos en Madrid Central es un lío porque hay que pagar el aparcamiento nos hemos acostumbrado a ver como naturales cosas que no lo son porque un señor que vive en una calle tiene que pagar por aparcar el coche en su calle dice no pero los que son de allí se les da un permiso sí pero los que son de allí se mueven y van a otro barrio y ahí sí tienen que pagar es decir yo te puedo perdonar la mitad de tu calle pero es igual vas a pagar en todas las demás sí pero es un lío y ya está pagado con el impuesto de circulación por supuesto y con el coche todos los impuestos de los coches y cuando pagas las autos ¿quién ha hecho las calles? ¿quién paga las calles? y las carreteras y las autopistas pues déjenos en paz pero es un problema porque yo tengo un piso en el centro de Madrid al lado de la plaza de la Villa Justo donde vive y es mío entonces necesito ir a sacar unas cosas que entonces ¿cómo lo hago? mi hija está en Canarias el piso es mío es decir la propiedad etcétera pero claro yo no estoy ahí me tiene mi hija que autorizar para poder acercarme porque no tengo un coche ecológico y entonces tengo que buscar una mudanza es decir es una cosa que te vuelves loco ¿no? para una cosa absurda de ir un momento maldito pero si los coches eléctricos son los más corruptos para el planeta nadie va a poder destruir nunca los motores esos las baterías de los coches ¿y quién va a destruir los molinillos? nadie los paneles el sílice pues si es sílice jamás y encima se venden como amigos de la tierra de la tierra no y valieron una pasta mira yo ahora estuve viendo lo que costaba poner la fotovoltaica me vieron a ver la aerogérmica digo voy a hacerme súper ecológico entonces tenía que gastarme 25.000 euros que se dicen pronto 25.000 euros o financiarlo al 10% con eso te compras cuatro canoas vamos a descargarlo primero radarboard en el teléfono móvil y ahí vamos a empezar a ahorrar en multas y ya que estábamos hablando de nuevo de los molinillos vamos a empezar hablando de forestalia que me parece que va a dar mucho de sí y terminamos con los oyentes con algunos testimonios de algunos oyentes que estaban bastante angustiados con la factura de la luz en el 2019 hicieron una planta en Poncerrada no ha generado ni un kilovatio le dio a la junta 29 cuantos millones de euros la junta de Castilla y León porque le sobra dinero a la junta de Castilla y León un destrozo nos está costando salvar el planeta para muestra la memoria del centro de recuperación de especies amenazadas de la alfranca en Zaragoza con más de 2.500 aves muertas por colisión en aerogeneradores que alguien me diga cuántas aves han muerto en 2021 por cambio climático yo soy de uno de los pueblos cercanos a la Sierra de la Culebra a la zona de Tábara que se ha quemado en esos pueblos principalmente lo que está presionando es el que se dejen las tierras para las placas solares y lo de los incendios además ha sido como un detonante para pensar que quizá el incendio favorezca el que se puedan poner el tope al gas lo pagamos los que tenemos contrato libre pero no un poco mi recibo por ejemplo dobla el precio se llama real decreto no sé qué y no sé cuántos el caso es que me dobla el recibo si yo el mes de diciembre pasado pagué 300 euros este año tendría que pagar más de 600 el real decreto tope de gas figura mi factura del mes de agosto en junio pagué 88 euros de dos meses en agosto he pagado 400 es verdad que he subido porque en verano se sube por el aire acondicionado y tal el consumo pero es que solo de tope de gas estoy pagando 150 euros soy una empresa familiar gestiono una estación de servicio el mes de agosto me han cobrado de luz 1764 euros yo hasta ahora lo máximo que pagaba eran 700 euros o sea nos van a hacer por el tope de gas me han cobrado casi 500 euros más los 300 y pico de IVA o sea de esa factura más de 700 euros es impuesto bueno el tope del gas porque mucha gente dice ¿por qué no se hacen esto? porque el precio de la luz lo pone lo más caro y hacen la media lo más caro es el gas mucho más multiplicado el gas de manera que va subiendo no porque valga más el gas sino porque el precio está en función de lo más caro de lo último más caro no se hacen medias y este tinglao que es un tinglao bendecido por Europa que es un desastre en lugar de ir ahí que es donde sube la luz bueno en España puede subir entre un 60 un 70% en Inglaterra va a subir un 400% porque el sistema cuando estaban en Europa y no lo tocarán porque ahí están trincando todos los políticos habidos y por haber es un disparate tú no puedes dar la media con el último el último pago de lo más caro que es el gas es que si no no es una media es que no es una media es siempre pagar lo más caro y dice bueno y también baja ¿cuánto hace que no baja? pero de eso primero no se estudian las cosas pero hay una cuestión fundamental tenemos que tener energía nuestra y así sabremos el precio ¿cuál es el precio del gas de Argelia? el que ponga Argelia vete tú a saber ¿cuánto es la energía? se pueden construir centrales nucleares que el lerdo este siniestro el churángano de la Moncloa decía harán falta 10 años 15 dijo incluso 15 o 20 años vamos a ver Somemo en menos de 4 años tienes funcionando las centrales nucleares modulares que son las que están poniendo en Francia y en toda Norteamérica pero lo más también dijo en tres risas cuando ha sido dijo que el uranio solo podía venir de Rusia cuando tú has prohibido explotar lo que hay en Salamanca y la tercera cuestión muy buena es cuando dices que a ninguna empresa le interesa como te va a interesar con la inseguridad jurídica que hay en España y porque tú subvencionas las otras ya verás cuando echen al de Carrefour España por imbécil porque en Francia Carrefour funciona muy bien quita las primas renovables y ya veremos si interesa pero esto de decir que vas a hacer una cosa ¿cómo? 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 que el gobierno de España te hace los precios a ti alén me vos sabés vos sabés vos sabés vos sabés vos sabés vos sabés me pago me pago como dicen allí ¿eh? ala fuega tonto vamos a ver pero ¿cómo te vas a dejar que Yoli te nacías te ponga el precio del aceite? pero bueno ahí tienes este personaje este director general o consejero delegado de Carrefour ¿no? vamos se le suponía que era un tipo mínimamente listo entregado lo que te decía antes del Frente Popular entregado absolutamente para que le dé una palmadita a Yoli Tenacilla se quedara muy contento sonreirá y ya está ahí fuera ¿no? y es una pues nada en España hay supermercados bueno bueno hemos hablado hemos hablado anteriormente de la presentación de las memorias COVID del ex ministro Illa la verdad es que lamentable espectáculo el que tuvimos que ver ayer es uno de los tíos más siniestros todos los españoles es como tip pero sin gracia el COVID sigue el COVID sigue estando ahí Federico sigue el virus sobre todo los efectos secundarios entre nosotros y oye hay que seguir haciendo ese test hay que seguir bueno pues conociendo en qué estado estamos y sobre todo se han triplicado las enfermedades sexuales en Democrats lo que nos van a hacer son esos test serológicos rápidos también post vacunación para darnos toda la información inmunitaria por sólo 25 euros afortunadamente esto ya es totalmente bueno pues se incluyen todas las enfermedades venéreas las actuales y las que han vuelto estaban erradicadas test serológico rápido permite saber y conocer también si hemos pasado ya la infección si estamos infectados en el momento cuáles son los resultados si tenemos una protección bueno pues amplia o si es mínima así que bueno Democrats quédense con este nombre porque ahí le van a dar bueno pues vamos a hacer una pausa tú te vas a ir te vas a perder una crónica rosa la historia es que es que es una historia extraordinaria siempre que he tenido la historia interminable y sigo manteniendo lo íntimo de Garzón que va a ser bueno entonces Ferraz que ha despedido ya a dos creíamos a dos por WhatsApp es una cosa le llaman el señor de los anillos porque ya va por la cuarta el cuarto anillo Pedra bueno pues Ester Doña que ya ha enterrado a tres ancianos el último fue pobre Carlos Falco al que metió en el calabozo pues pues es la nueva novia de un señor que se llama Bruno Bruno qué bonito nombre está España en vilo por el pobre Bruno no hay mucha preocupación no es la mujer del pobre Bruno que se le presenta a la otra en el yate y agarra y se va con las amigas y el propio Bruno debería estar preocupado porque si ya ha enterrado Bruno no ha tenido valor mira yo ayer decía por muy formado que esté a mí no me gustaría estar en el pellejo de Bruno no de hecho él no ha querido estar en el pellejo ha dejado que la mujer que llevan cinco años viviendo juntos las familias planeando juntos en el yate en el mismo yate tal que son ricos ambas familias entonces que que se haya enterado por Ester Doña de que Ester Doña ocupa el corazón y otras áreas de Bruno bueno pero es que esto es lo que tenemos la versión de Carla que es la mujer de Bruno hasta hasta enterarse esta semana pasada de lo del yate bueno hoy tenemos la versión de Bruno ah bueno habrá que escuchar Isabel González sí 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 porque como siempre se dice el entorno es decir don Bruno Rodríguez el entorno queremos conocer la versión de Bruno pero antes las noticias Federico que hoy tenemos reunión en el pleno de los jueces los futbolistas también siempre son el entorno el entorno el entorno del Barça y empezó a corromperse y escuchamos a Vanessa también es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno Vanessa antes de que Bruno y su entorno Bruno Rodríguez dice hoy la otra crónica en el mundo entorno le vamos a llamar Bruno Rodríguez entorno nos cuente su versión de este psicodrama maravilloso el señor de los anillos de la audiencia y estos vamos a ver qué pasa hoy con los ropones y bueno eso va a ser menos interesante que lo de Bruno ya lo avanzó bueno es menos es más importante pero menos interesante bueno ya tenemos las primeras palabras de Marlaska desde Nueva York en ese congreso de víctimas del terrorismo al que nos ha invitado a las víctimas del terrorismo a falta de audio sabemos que ha trasladado a la ONU el compromiso firme e incuestionable de España en la lucha contra el terrorismo recordamos casi 203 terroristas acercados tiene ya en su historial y su apoyo en el gobierno 380 asesinatos de ETA sin esclarecer judicialmente porque no colaboran sus amigos etarras chapote y paró los más sanguinarios los más sanguinarios de la historia del terrorismo europeo más sus socios gubernamentales liderados por Bildu no ha querido llevar a víctimas pero podría haber llevado a Otegi exacto que es el subsecretario de interés bueno veremos a ver cómo continúa hoy esa estancia de Marlaska en Nueva York de momento han hablado también los que recogen las nueces Héctor Esteban del PNV ha sido preguntado por el tope a los productos básicos y esto es lo que ha dicho bueno yo creo que el mercado hay que regularlo no es tampoco no puede ser tampoco un mercado libre hay que tomar en algunos momentos determinadas decisiones ¿no? lo cual no quiere decir que sea el estado habitual de las cosas pero en situaciones excepcionales pueden estudiarse pues medidas excepcionales no puede ser un mercado libre dice no bueno tampoco sí pues no este es el Eizcolari del Berlusia un momento voy a preguntar a los empresarios vascos que me digan a ver qué Arnaldo Arnaldo pues no lo veo pues no lo veo dice Arnaldo pero tú estás por el mercado libre Arnaldo ahora sí ahora sí mañana no sé sí bueno Yolanda Díaz se reúne con Carrefour ya sabéis que ha lanzado esa cesta con 30 productos básicos a 30 euros tenemos que enterarnos de quién es el consejero delegado de Carrefour y cuáles son los productos los 30 productos básicos que considera la señora ministra y Carrefour que tienen que formar parte de esa el primero el primero gominolas conservas productos de limpieza no han detallado todavía cuáles pero bueno va por ahí la ministra Robles en Antena 3 ha recordado a Díaz que esto no le corresponde que es competencia del ministro Planas pues que la detenga que la detenga tiene tan ganas se llama Alexandra de Planas de Panas de Panas hay tantos ministerios que ya ni saben y tantos ministerios pero ya ha nombrado al ministro Planas pero tienes razón sería consumo es que son incompetencias todas ha tenido palabras Margarita Robles para Carlos Lesmes yo creo que cuando uno es presidente de un órgano constitucional porque está en la constitución no se puede permitir el lujo de decir si se me revelan es decir tú como presidente tienes una obligación y tienes una obligación de que la ley se cumpla por tanto yo creo que yo le decía antes me siento personalmente incómoda sobrecogida y creo que es muy grave lo que está pasando si hombre si en cambio estar aliada con la ETA es lo mejor que nos ha pasado depender del golpismo catalán eso es fantástico y pensar que esta es abogada de verdad es jueza de verdad hizo oposiciones de verdad y es magistrada del supremo hay que echarle valor que estafa pues a las 10 arrancaba ese pleno que seguramente será uno de los más tensos que se recuerdan dice que se siente incómoda vamos a ver Isabel González tenías que ver la foto que acabo de subir a Instagram porque este año teníamos compromiso de puntualidad en la crónica rosa luego te la paso bueno esto que es has subido una fotografía del reloj el reloj no de los cuatro ahí esperando en la salita ahora la veis bueno Federico lo avanzabas tú hace un minuto brevísimamente hoy en la otra crónica del mundo la contraprogramación es decir ayer aquí dábamos en exclusiva lo hacía Paloma Barrientos todos los detalles sobre Carla y cómo se siente ella y su familia después de que Bruno el señor al que le hubiera levantado la novia el juez no al que le ha levantado no que líos me hago con esto vamos que Ester Doña se eso es la que está con Bruno es Ester Doña no nos vamos a engañar y Carla cinco años veraneando con las familias que eso quieras que no eso es bueno pues hoy leemos hombre si estás en un yate tampoco la parte contratante dos familias en un yate se soporta cualquier cosa la verdad que sí en un yate algo de Abramovich en el resto no cabe además hay que ir descalza cosa que a mí me gusta mucho en los yates es verdad habéis visto el yate de Leonardo DiCaprio después de licenciar a su última novia cumplió 25 años se lo ha hecho está con ella con una de 10 tiene 5 pisos el yate pero ese no gasta no no es que está cuidando el planeta ese no gasta si se ha ido surcando los mares a cuidar bueno pues hoy la otra versión porque aquí ya lo sabemos que me han dicho terceras personas que si la familia que si fuentes no oficiales la otra versión aparece en la otra crónica donde hay un artículo en el que explican que no que Bruno había dejado a esta mujer a Carla hace muchísimos meses que nada que lo del barco que o sea no nos explica la anécdota del barco que llega allí Esther Doña y la otra pobre tiene que desalojar y salir de su propio camarote y salió en la barquita me imagino que iba en la zodia en la lancha y entonces le diría desde la barca ¿te acuerdas del Titanic? yo creo que estos dos deberían empezar a hablar tanto Bruno como Carla deberían empezar a hablar y dar su propia versión de los hechos y aquí ya saben nosotros hemos invitado a Carla que nos parece la damnificada eso es bueno y Bruno también puede ser un damnificado de toda la historia y como es Carla no se sabe nada corriente ayer dijo Paloma que es una mujer no muy agraciada o sea no demasiado agraciada pero me imagino que es en comparación con Esther Doña claro ¿y Bruno? Bruno bien Bruno ya te lo digo rico fachón divorciado 49 y si pregunta dice ¿cómo es lo rico? 49 ¿cómo es lo rico? ¿cómo es lo rico? no